Gracias compañeros, buenos días. Arrancamos con buenos ánimos y con una expectativa alta de vacunación este día. Miren por acá, ya hay varias personas que se encuentran a la espera de su vacuna contra el COVID-19. Buenos días señora, ¿cuál es su nombre? Corina Sánchez. Cuénteme desde dónde viene. De la colonia Sinaí. Desde la colonia Sinaí, ¿a qué hora se tuvo que venir para estar a este momento como en el séptimo carro? A las 3 de la mañana están haciendo fin. Desde las 3 de la mañana está aquí sentadita. ¿Y trajo desayuno o algo? Porque es un poco extensa la espera, ¿verdad? Sí, trajo unas galletas, unos jugos. Mire usted, ¿a usted tiene alguna enfermedad de base? No, ninguna. ¿Ya le había dado COVID-19? No, ni una vez. ¿Dios la ha protegido todo este tiempo? Sí, gracias a Dios. Bueno, miren, aquí viene acompañada también. ¿Usted es la hija? Sí. ¿Cómo se siente de que su madre va a poder obtener ya la primera dos? Gracias a Dios. Muy agradecida con Dios porque estábamos esperando esta oportunidad precisamente por ella porque va por la edad, ya son 77 años. Así es, ya es persona con riesgo, ¿verdad? Sí, sí. Ayer anduvimos en parada martes, nos fuimos a las 10 de la mañana y salimos a la una y media y no logramos la vacuna. O sea que usted estuvo esperando alrededor de tres horas allá y le dijeron que ya no había. No, no, ya no había. ¿Ya había llegado el límite de los cupos? Sí, se habían terminado. Y mejor dijo, mejor vamos a ir para la UTH mañana. Mañana, entonces buscamos hoy acá temprano. Bueno, miren acá compañeros lo que está sucediendo. Personas que fueron a otro lugar, a Campo de Parada Marte y debido a que ya habían alcanzado el límite de los cupos, pues las regresaron y les dejaron ya nomás hasta aquí. Y justamente las han regresado. Aquí hay más personas. Miren, hola, ¿cómo están, señores? ¿Cómo les va? Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Ustedes de dónde vienen? Del Pedregal. Del Pedregal. Del Pedregal. ¿Cuántos años tiene usted? 75. 75 años de edad. En estos momentos, póngase aquí bien. A ver, cuénteme, ¿vienen los dos a vacuna o solamente usted? Solo él. Solo yo. ¿Solamente usted? Y trae café. Sí, mire, José, ahí tiene lista la semita, ¿traen café también? De todo. Ya venían preparados, ¿verdad? No le doy una taza porque está en grano. Ay, no se preocupe. No se preocupe, señor. Ya venían listos, preparados, porque sabían que iba a ser un poco tardada la espera. Sí, sí. ¿Desde qué horas está aquí? Desde las 3 de la mañana. ¿Y usted cómo se llama, señora? Sagrario. Doña Sagrario, ¿y usted cuántos años tiene? Yo lo tengo 70. ¿70? ¿Le faltaban 5 para aplicársela? Sí, todavía me falta. ¿Usted ha estado cuidando todo este tiempo de pandemia? Sí, con el cobertor este. ¿Salir de la casa? Con la mascarilla y sin salir de la casa. ¿Hasta ahorita están saliendo? Sí. Bueno, miren, aquí están ellos ya. Bueno, él más que todo a la espera de poder inmunizarse. Y seguimos aquí recorriendo cada uno de los vehículos. Miren, ya les han colocado un número. Es raro, aquel que no tiene, este no tiene. Pero por lo general ya la mayoría tiene colocado el número 1, que por lo general es obviamente una persona que es la que será vacunada contra el COVID-19. A ver, señor, ¿cómo está? ¿Podemos platicar un momentito? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Usted cuántos años tiene, señor? Él no quiere hablar y respetamos eso. Vamos a seguir platicando aquí con las demás personas que se encuentran a la espera de poder ser vacunados contra el COVID-19. Hay personas que no traen a los ancianitos a esta hora, sino que usualmente están haciendo venir con sus vehículos, hacen el tiempo de espera y posteriormente cuando ya se van acercando, llaman y les dicen, hey, tráelo, ya estamos cerca, lo traen y lo suben para evitarles así esta larga espera. Como ven acá, hola, señora, buenos días. Como ven aquí, vamos a seguir conversando con otras personas. Aquí hay una familia completa. Buenos días, ¿cómo están, señores? ¿Qué tal? ¿Desde dónde vienen ustedes a poder vacunarse? Venimos del lato de en medio. ¿Desde el lato de en medio? ¿Ustedes de qué hora se vino de su casita para poder estar aquí y poder lograr un cuento? Cuatro de la mañana. ¿Desde las cuatro de la mañana? ¿Es un poco cansado de estar todo este tiempo aquí sentado esperando? Así es, es un tiempo de veras que muy, muy, es decir, por el calor que hay, entonces uno se siente como... Desesperado. Sí, sí. Se desespera. ¿Cuál sería el llamado para que podrían, por ejemplo, empezar más temprano la vacunación y hacer varios turnos con el fin de que también los empleados de la salud no hagan extensas jornadas, sino que se dividan el trabajo? Sí, eso es lo que hubieran hecho, ¿verdad? Tienen que contratar más personal. Este, tener más personal, ¿verdad? Y un personal que también, este, sea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Padice usted? Sí. Sí. ¿Cuántos años tiene usted, señor? 75 años. 75 años. Bueno, esperamos que pase rápido, ¿verdad? Y que lo inmunicen y que obviamente esto sea para el bien de toda la población que está aquí esperando. Muchas gracias, ¿verdad? Bueno, este es el ambiente, compañeros, que se registra desde el exterior de la Universidad Tecnológica de Honduras cuando hay una extensa fila. Y ustedes están observando las imágenes que ha captado mi compañero José Oseguera, donde está a lo largo del anillo ya periférico esta gran fila de vehículos con varios ancianitos pudiendo o queriendo ingresar a la Universidad Tecnológica de Honduras para su aplicación. Bueno, retornamos con ustedes, si no tienen consultas, hazte estudios principales, compañeros.